192 millones 341 mil pesos para que Navajo avance con fuerza la modernidad, invirtió el gobierno municipal a lo largo del 2016, esto a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con ello, según puso de manifiesto el presidente Raúl Silva Vela, se lograron inversiones que jamás se habían realizado en la región del Mayo, entre los trabajos, está la modernización de la Plaza 5 de Mayo, los accesos sur y norte a la ciudad, además del Boulevard Obregón, donde se destinaron más de 22 millones de pesos, resaltó que los recursos extraordinarios son producto del trabajo que realiza su equipo con los gobiernos estatal y federal. Raúl Silva Vela aclaró que los navajoenses merecen un municipio moderno y que se está trabajando fuertemente en la gestión de esos dineros, ya que solo así se lograrán que las cosas avancen, señaló que gracias al esfuerzo conjunto con la gobernadora Claudia Pablo Vicharrellano, se resolverá el problema del periférico donde se logró destinar 360 millones de pesos para la modernización total de esa arteria vial, también se trabajó en la creación de nuevos espacios deportivos en Tetaboca y Tetanchopo, así como pavimentación en Calles Nogales, Vica Manuel Doblado y Pedro Moreno, todas con concreto hidráulico. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.